Toda la esperanza Puesta en un momento Solo a una ilusión Te entrega sin dudar Late el corazón Al ritmo de un deseo Pronto tú lo harás Realidad Tú la vuelves en la ruta Y seguirás Tú la la pendiente Y tú la subirás Ascender Escalar Y una estrella Tú serás De pronto sube el negro Vivos en una canción Tu vida brilla Como en un plan Tu alfugo Todo en un plan Y aquí salva Toda tu gloria Como en un plan Más que te Escalar Una estrella Tú serás Darte el corazón Al ritmo de un deseo Pronto tú lo harás Realidad No puede ser La ruta Y seguirás La ruta Y seguirás La ruta Y seguirás La subirás La subirás Ascender Escalar Y una estrella Tú serás Tú serás La subirás 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 ¡Suscríbete al canal!